¡Eso! Rosa, pastel Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposo y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel de mi vida dejaré Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura esta vida Deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposo y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel de mi vida dejaré Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchar, sé luchar y triunfaré Sé que solo así, luchar, sé luchar, sé luchar y triunfaré Gracias por ver el video.